bien qué tal gente en este vídeo les quiero mostrar o enseñar cómo cambiar lo que sería el rodamiento o rublemanes de este tipo de máquinas bien sacamos lo que el tema de la tapa lo que sería la parte de la protección y nos vamos a encontrar con la parte de la cuchilla acá lo que muestro es tener en cuenta este puntito con este puntito se alcanza a apreciar al momento de sacar y al momento de volver a poner que coincidan los puntitos bien continuamos con el vídeo lo que vamos a hacer es sacar estos 44 tornillos que están sujetos al eje de lo que sería la parte del motor estamos dando un par de golpes al momento de volverlo a poner hay que hacer un mismo procedimiento también porque hay un poquito como para que quede más apretado los tornillos bien tenemos 4 tornillos y ni bien sacamos los 4 tornillos ya podremos quitar lo que sería la cuchilla hay que tener mucho cuidado no porque si tiene muchísimo filo o sea son más propensos a cortarnos a cortarnos muy rápido porque son muy filosas estas cuchillas bien acá lo que hago es quitar esta tapa que me va a conectar en la parte de abajo que sería lo que es con la polea a la correa y la parte del motor bien tenemos la parte más chica que es la polea y la otra más grande es la polea más chica del motor y la otra más grande es lo que sea la parte de la cuchilla bien para poder sacar bien lo que sería este los rugemanes voy a girar la máquina así como ven en el vídeo porque lo que es la parte de las tuercas tenemos del lado de abajo obviamente tenemos dos tornillos el primero a la derecha que sostiene el motor y el segundo que sostiene a lo que sería el eje al eje grande por así decirlo a la polea grande estaba un poco apretado también pero bueno por de golpe salió rápido y y y y bien acá lo que voy a hacer es con alguna madera o un palo fino de lo que se usé un palo fino eh de lo que es un palo de escoba para para sacar la polea grande esta ahí se lo voy mostrando bien esta tuerca la ajuste porque bueno en una parte no muestro pero sin querer habíamos ajustado esta tuerca pensando que esta era la de la polea y después nos dimos cuenta que no así que bueno acá lo que hago es ajustarlo porque lo habíamos prácticamente casi desajustado del todo bien acá lo que hago es quitar la polea de la parte del motor para que pueda quitar fácil lo que sería la polea grande para que pueda quitar fácil lo que sería la polea grande bien bien esta es la madera que les dije que usé un palo de escoba así que se usaba un hierro y iba a deformar todo lo que es la roja bien un par de golpecitos y salió ya que ten en cuenta nomás de que no cae al piso ni nada por el estilo porque por ahí se puede llegar a romper pero en este caso bueno cayó al otro lado así que no no hubo inconvenientes bien acá más o menos estoy mostrando lo que es de los dos lados son dos rublemanes diferentes no es el mismo sino este es un rubleman y al otro lado es otro rubleman esta es la parte de la cochila y esta es la parte que da hacia el lado de adentro del motor bien con la ayuda de mi papá con la ayuda de mi papá que se me maté caer en el dedo eh y pudimos sacar la primera parte a ver que ahí les voy a mostrar porque justamente cayó al piso que sería esta parte muestra uno muestra el otro esto y bueno intentamos como mi papá es poder sacar el el otro rubleman bueno un par de bolsas también de la misma manera esto es más aconsecable sacarlo con una prensa hidráulica en alguna tornería para no deformar nada de lo que sería el rubleman en este caso el rubleman luego estaban rotos así que no no corría riesgo de romper eso se iba a romper pues ya estaba a lo último bien de acá no si pueden alcanzar a meter la medida pero bueno por mostrar nada más porque todas las máquinas son diferentes bueno a mi viejo le dio un par de golpes bien bien potentes pero no no hubo caso si o si tuvimos que llevar un torneo esa parte no la muestro porque bueno no es importante y bueno hay que llevar algún torneo y que lo saque de con una prensa bien ya adelantando lo que sería la parte posterior haber sacado los rublemanes viejos y colocados los nuevos volvemos a colocar en la máquina del mismo procedimiento también con los rublemanes nuevos ahí como se verá apenito se ve lo que es la parte del bulón le dimos un par de golpes también del otro lado como para que que se vea se vea un poco de la rosca de lo que sería el bulón así podemos colocarla la tuerca muy bien se veía un poquito lo que es la rosca de la tuerca del tornillo perdón y alcanzó a agarrar la tuerca ya le pusimos y lo que sí es apretarlo nada más y ya la misma polea empieza a hacer presión hacia la parte de adentro del armazón del comod del armazón y lo que hacemos es apretar fuerte y 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 era muy muy pequeños a muy estrecho como verán la llave no alcanzaba a pegar media vuelta así que cuesta un poquito sería consistente usar alguna llave de tubo que puede ser que ingrese mejor y se puede trabajar más más rápido pero bueno como lo hice para enseñar repasar a ustedes como hicimos para cambiar tranquilos y gente único que ahora es colocar la polea del lado del motor y ya estaría estaría armada toda la máquina aparte de armarla no la muestra pues bueno es la misma parte de desmontarla como era el procedimiento dentro de todo no fue tan difícil que tiene un poco de herramienta nada más y prestar atención lo que hago es ahora duplicar un poco las partes de rozamiento por así decirlo donde la máquina trabaja muchísimo que es el va y vende la máquina la parte de arriba cuando corta la bueno gente espero que les haya servido y les haya gustado este vídeo si es así les invito a suscribirse y a darle me gusta muchas gracias gente hasta el próximo vídeo